Yo soy Sharon Roseman, soy una antropóloga canadiense. Llegué por la primera vez a Galicia en el año 1989 y hice un trabajo de campo en Santiago de Carrera, en el Consejo de Zas. Yo, como hice un trabajo de campo en una zona en que se hablaba el galego, fui a la lengua diaria de la gente, entonces había que aprenderlo. Y además quisieron aprenderlo, porque el galego es una lengua magnífica. El pensamiento galego, la literatura galega, la palabra de la gente, los ditos, todo esto no se puede apreciar sin aprender la lengua y practicarla. Las culturas humanas baséense en la vida diaria de las personas y en los trabajos que dejan por las nuevas generaciones. La solidaridad es de escuchar y de entender las personas que viven ahora y las que vivían en otros tiempos. Para llevar adiante este compromiso, no se puede dejar a marcha la lengua de un pueblo. Las preferencias por el conocimiento solo de las lenguas y las culturas dominantes es una forma de marginar la diversidad lingüística y cultural que hay en el mundo. Yo pienso que tenemos una obligación de seguir una ruta en la que hay mucho espacio para honrar, cuidar y gozar de la variedad humana.